hola a todos y todas bienvenidos un día más a mi canal el mundo de hidrida bueno hoy os traigo un vídeo así un poco más caserito tipo blog ya que bueno en instagram esta semana hice una encuesta y pregunté pues eso que vídeos que he contenido que ideas no os gustaría ver en en este próximo vídeo de hoy y bueno como yo tenía así una mezcla de ideas y de cosillas y no sabía exactamente cómo qué hacer no no sabía si hacer vídeo informativo blog recetas os pregunté y bueno la respuesta salió fue bastante estuvo bastante igualado porque me salió el tema de que hablará sobre mi enfermedad del cron cómo lo llevaba como una apuesta al día no de cómo llevo yo mi enfermedad y ahora con el embarazo pues también me lo comentaste es que os gustaría pues que hablara eso sobre la enfermedad de cron y el embarazo pero también estaba igualado en el tema de que como en un día lo de que como en un día veo que os interesa bastante entonces al verlo así igualado dije bueno pues hago tipo un blog de un día para que veáis un día normal hoy es un martes pero bueno yo ya estoy de vacaciones y nada pues haré un mix haré tipo hablaré un poquito sobre cómo voy con mi enfermedad vale hoy en día y el embarazo y bueno algunos consejos algunas ideas para sobrellevar la mejor y tal y además pues bueno os enseñaré durante todo este día que como que desayuno que como que meriendo que ceno y así hago como un tipo mix que es lo que más igualado ha salido vale y nada pues eso ahora mismo vengo de del gimnasio bueno básicamente lo que hago ahora que estoy embarazada que ya os comenté en otro vídeo mirar mi amor pues nada como os iba comentando lo que hago es primero normalmente me levanto a las 8 o así me levanto tempranito y bueno en mi gimnasio tienen un solarium no tienen piscina exterior pero tienen una zona para tomar el sol entonces lo que hago es voy muy prontito porque aprovecho las intento aprovechar las primeras y últimas horas del día que son lo más aconsejable para tomar el sol y nada eso voy pues llego a las 9 o así o un poquito antes y estoy una horita o así en el solario y después voy a piscina lo que hago es un poquito de natación básicamente ya no tan tan a saco como como lo hacía cuando no estaba embarazada pero igual o sea hago braza hago todo lo mismo que hacía pero más relajado y así pues nada me ejercito un poco que esto va muy bien también a la hora de después del posparto y todo esto y el parto así que nada eso es lo que he hecho ahora son las 12 menos 20 se me ha hecho un pelín tarde hoy y nada lo que voy a hacer bueno os voy a poner lo que he hecho un snack mientras tomaba el sol me ha entrado hambre y por si acaso siempre llevo algo para picar pero vamos me he llevado unos frutos secos que ahora os dejaré por aquí el vídeo el mini vídeo de para que veáis lo que es pero vamos un mix de frutos secos de almendras anacardos y nueces un agua y un plátano y eso lo he comido pues nada mientras tomaba el sol porque me había entrado hambre hay veces que si hay veces que no y luego ya he ido a piscina ahora os enseñaré que desayuno vale ahora os enseño mi súper desayuno pero vamos que tampoco va a ser gran cosa porque ya es tarde y después no no suelo comer muy muy tarde bueno sobre las dos y media o así ahora os lo enseño mirad os enseño que me he preparado para ahora para desayunar o almorzar ya que ya he hecho un snack mirad aquí tengo bueno una infusión de terroibos vale porque es el único que ahora con el embarazo pues me arriesgo a tomar bueno es el único que no lleva teína vale terroibos después dos tostaditas así no son parecen grandes pero son chiquitinas no son tampoco muy grandes les he puesto espán sarraceno solamente 100% le he puesto un poquito de tomate por ahí veis es tomate triturado vale lo que hago a veces es que o un tomate normal en el pan o a veces si me sobra un poquito del tomate este triturado que venden cuando haces pues eso pasta o lo que sea si me sobra le echo un poquito es nada lleva el tomate y ya está no lleva ningún tipo de aditivo ni nada o a veces también lo que hago es rallar tomate y lo dejo preparado para así poderlo untar porque me encantan las tostadas siempre tienen que llevar tomate unas tostadas sin tomate para mí no son tostadas entonces qué más no me enrollo atún bueno le he echado un poquito de aceite de oliva encima del tomate atún y un poquito de orégano esto está delicioso delicioso y después un melocotón la verdad es que ahora en verano bueno siempre suelo comer fruta vale en invierno en otoño durante todo el año como fruta según la temporada pues como como la fruta que haya no pero ahora en verano la verdad es que soy súper 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 amante de la fruta de verano porque y con el embarazo la verdad es que me está apeteciendo un montón así que súper bien y nada este es mi desayuno bueno pues nada ya he desayunado y bueno ahora nada he barrido un poquito la casa y ordenado la casa y nada he recogido pues las cuatro cosas que tengo por ahí un poco desordenadas y nada ahora me voy a poner a hacer la comida vale y os voy a enseñar la receta que voy a hacer es una receta súper 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 sencilla que por eso es lo que me gusta mostraros no que que se puede comer sano saludable de manera rápida sencilla fácil y además súper rica entonces ahora con el verano que hace muchísima calor que nos apetecen cositas fresquitas y tal voy a hacer una sopa fría o una crema fría de aguacate y pepino vale entonces os voy a enseñar los ingredientes que utilizo y después os enseño el resto bueno os explico así un poco por encima como lo hago porque es súper fácil no hace falta grabar el proceso porque es muy fácil y os enseño el resultado mirar estos son los ingredientes que se necesitan vale pepino dos aguacates medianos y si no uno grande yogur griego esto es opcional bueno yogur natural vale sin azúcar ni nada es opcional a veces lo pongo a veces no y el puerro también a veces lo pongo a veces no hoy lo veis le voy a echar un poquito de puerro también entonces estos son los ingredientes básicos vale que haremos con estos ingredientes pues nada será pelar pelar los aguacates y el pepino hacerlo a trocitos vale y el puerro igual hacerlo a trocitos también lo metemos pues en un bol en un recipiente lo que queráis metemos estos tres ingredientes y además el yogur también que hacemos pues nada súper fácil con la trituradora la batidora lo trituramos todo como si hiciéramos pues un puré no entonces para que quede pues o más espeso o más líquido lo que vamos a hacer es echarle agua fría según el espesor que queráis pues más agua o menos agua yo lo que hago es eso un rato antes relleno una botella o si tenéis ya agua fría en la nevera perfecto para poder añadir la que esté bien fresquito que luego lo meteremos en la nevera pero bueno así ya tenemos algo más hecho entonces pues eso según el espesor echamos más o escuchamos menos menos agua una vez hayamos hecho esto que ya volvemos a triturar con el agua hasta conseguir el espesor que nos guste y añadimos pues la sal vale eso también al gusto yo le he hecho súper poquita sal porque me he acostumbrado a no comer con sal que más después de la sal nada volvemos a triturar bien lo sacamos y para aderezar pues este esta cremita va a gustos pero yo le he hecho a veces un poquito de vinagre de manzana vale aceite de oliva virgen extra vale un poquito después un poquito de pimienta negra muy poquita porque a mí tampoco me gusta que pique mucho un poquito de perejil y semillas la mezcla en este caso la mezcla de semillas está que venden en mercadona que lleva un poquito de todo lleva pipas de girasol semillas de sésamo pipas de calabaza semillas de amapola etcétera no y a veces pues lo que tengo a veces tengo semillas de chía pues le echo semillas de chía un poco voy cambiando así que nada esto sería es que nada es súper sencillo ahora veréis el resultado de cómo queda vale aparte de la cremita esto es como de un primero vale y de segundo voy a hacer mirar bueno las tengo aquí que las descongele ayer las puse en la nevera la saque del congelador y las puse ayer aquí unas hamburguesitas a la plancha de pollo eco estas son ecológicas vale de good bio veis mirar los ingredientes sabe carne de pollo 83 agua proteína de guisante sal y pimienta negra y el antioxidante vale para que veáis esto es bueno son ecológicas las hago a la plancha y ya está y nos hacemos la cremita con las hamburguesas y luego algo de fruta así que nada ahora os enseño cómo queda la cosa vale mirar os enseño ahora cómo han quedado veis a mí bueno la verdad es que la textura me gusta cremosa vale o sea ni muy espesa ni muy líquida veis ha quedado un color bastante clarito además una cosa además del agua he echado un poquito de leche entera vale le podéis si queréis echar un poquito de leche además de todo lo que de todos los demás ingredientes he echado un poquito de leche y nada ahora cuando lo aderecemos y eso os enseño ya el resultado final vale bueno ahora voy a hacer las dos hamburguesitas de pollo ecológicas y lo que voy a hacer nada echarles un poquitito de sal bueno a veces ni les echo sal ahora la verdad es que no les voy a echar sal y vamos a hacerlas a la plancha entonces las voy a condimentar con un poquito de ajo en polvo vale para que tengan un poquito más de sabor y también con un poquito de perejil vale es súper sencillo y nada a la plancha vuelta y vuelta y bueno la mía así que la tengo que hacer más la tengo que dejar muy hecha porque con el embarazo ya sabéis que tenéis que comer la carne y el pescado súper hecho pero bueno la de danny se la dejaré eso vuelta y vuelta que es como están más más ricas mirar ahora ya he hecho las hamburguesitas a la plancha esta es la de danny que tiene que ha quedado un poquito ya más crudita bueno menos hecha y la mía es esta con ajo y perejil las dos las he hecho la plancha también está un poco churro más caíta pero es que me lo tengo que hacer así las dos hamburguesitas y además de la crema fría las y las dos hamburguesas he hecho esta ensaladita súper rápida con tomate y olivas para nada para acompañar la hamburguesa por si nos quedamos con hambre pero nada esto esto es la comida súper sencillita la ensalada normalmente la leñamos con nada aceite de oliva virgen extra vinagre de manzana a veces danny se echa un poco de modena a mí no me acaba de convencer mucho un poquito de sal y ya está yo a veces también le he hecho ajo en polvo porque el tomate con el ajito en polvo me encanta quería bueno como ya os había comentado antes al principio del vídeo que había hecho quería hacer como un mix quería hacer una mezcla de de que como en un día y también hablar sobre mi enfermedad y nada pues eso era para poneros un poquito al día de cómo estoy de cómo me siento cómo lo llevo con el embarazo y eso es que lo llevo bastante bien hace bueno ya hace muchísimo desde que empecé a hacer y comer de manera saludable y hacer este tipo de alimentación y este estilo de vida pues la verdad es que no me ha dado ningún brote llevo ya sin medicación llevaré unos dos años aproximadamente más o menos y la verdad es que súper bien quitando así de alguna vez que he tenido alguna gastroenteritis como todo el mundo y más yo que trabajo con niños que estamos vamos es expuesta súper expuestas a virus y demás quitado de eso la verdad es que súper bien no me puedo quejar sigo comiendo de esta manera buenos que ya para mí no es una dieta como hemos dicho otras veces sino que es una manera de comer un estilo de vida y para mí no hay vuelta atrás o sea yo esto ya es mi forma de comer y vamos que no no la voy a cambiar entonces bueno que más comentaros sí que es verdad que sigo esta alimentación pero bueno como habréis visto si me seguís en instagram o en otros vídeos si salgo algún fin de semana a comer algo me voy de cena algún evento puntual que pues eso cumpleaños celebraciones etcétera como veis tengo mis mis caprichos y tengo mis bueno pues si me doy algún que otro capricho y no pasa absolutamente nada mientras yo mi dieta sea eso un 80 90 por ciento buena saludable el otro 10 5 por ciento puede serlo de caprichos y de cosas que te apetezcan en un momento determinado como sea una hamburguesa como sea un trocito de pastel como sea una galleta o algo así entonces qué más tipo es que tampoco puedo explicar mucho más porque al no estar con medicación ni nada no no sigo tengo mis revisiones en mi digestóloga pero son cada seis meses no antes eran cada seis meses y ahora ya como han visto que estoy en remisión durante bastante tiempo me lo han puesto cada año y tengo la visita con mi digestóloga y me hacen análisis y bueno una creo que alguna prueba más pero ya está y nada que más también consejos a ver para los que quizás os acaban de diagnosticar estáis en proceso lleváis poquito tiempo bueno al principio pensar que es complicado es difícil porque de 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 estar bien o pensar que estás bien a que te digan tienes una enfermedad crónica tienes una enfermedad para toda la vida es como bueno pues choca no choca porque es lógico nadie quiere estar enfermo toda su vida pero es verdad que tenéis que tener en cuenta que no es así o sea si tú tienes una enfermedad pero es lo que decimos siempre si tú te cuidas tú sigues una buena alimentación tú sigues un buen estilo de vida ejercicio intentas estar estable emocionalmente gestionar bien tus emociones qué más bueno cuidarte un poco no el hecho de cuidarte dormir bien relajarte tener tus momentos de descanso pero sobre todo eso el estar el estar también el ejercicio físico es súper importante a veces damos mucha importancia a la alimentación cuando realmente el ejercicio es incluso más importante igual o más porque no me sirve de nada de que tú tengas una alimentación muy buena o bueno si esté súper obsesionado con la comida pero luego estés todo el día en el sofá no vamos a hacer nada entonces es un equilibrio de todas estas cosas vale yo son los consejos que doy que intentar pues eso llevar una vida y un estilo de vida lo más saludable posible con tus caprichos de vez en cuando vuelvo a repetir que yo no soy experta que cada cron es súper diferente cada persona tiene un grado cada persona tiene una medicación cada persona le afecta de una manera u otra pero el llevar un estilo de vida saludable no va a hacer daño a nadie al contrario va a ayudar va a ayudar y va a hacer que estemos mucho mejor vale incluso en remisión como es mi caso yo hablo de mi caso y hablo de mi experiencia entonces más consejos yo cuando empecé la verdad es que me chocó muchísimo porque lo pasé bastante mal no es que estuviera deprimida pero era muy jovencita que soy joven pero aún más jovencita tendría pues veintipocos años y claro fue un choque para mí muy fuerte porque claro en esa época yo salía de fiesta cuando eres joven pues sales más no entonces ahí me chocó y me costó bastante acostumbrarme a este estilo de vida tarde años por eso y la verdad es que lo pasé recuerdo que fue un poco traumático para mí pero bueno sí que es verdad que al mi padre al tener la misma enfermedad yo esto ya lo había vivido un poco entonces ya iba como un poco más preparada incluso así me costó y la verdad es que en mi hospital llevaban un seguimiento súper bueno me ayudaban un montón intentar eso también otro consejo que vuestros profesionales os ayuden al máximo si no estáis contentos con ellos cambiaros porque es que son los que mejor os van a aconsejar los que mejor os van a ayudar y podéis incluso optar a psicólogos si veis que os supera la situación yo en ese caso no lo necesité pero muchas veces va muy bien para poder ayudar y superar pues al menos hasta que ya estés más como decir más concienciado no de tu enfermedad y sepas llevarla mejor porque al principio es todo nuevo y es como ahora que hago qué más también otra otro consejo que os doy es por ejemplo apuntaros o o por ejemplo online hay muchos foros donde la gente pues opina da su opinión su expresa su experiencia podéis hablar sobre el tema cada uno pues da su pues eso su explicación o su aportación de cómo lo viven que consejos o qué cosas les hace para poder estar mejor no para pues para poder ayudaros un poco también y sentiros un poco apoyados sobre todo también otro consejo apoyaros muchísimo en vuestra familia y amigos porque os van a ayudar muchísimo también os comento puede que os sintáis muchas veces incomprendidos porque mucha gente se piensa que esto es una enfermedad es una tontería no te quejes tanto porque tampoco es para tanto porque no los síntomas realmente no se ven o sea no son físicos no entonces es un órgano el que está afectado luego puedes estar más cansado puedes llevarlo mejor o peor pero no es algo que se vea a simple vista entonces es como que exagerada no que vas a estar tan cansada o que porque me ha pasado otras veces pero pensar eso a esos comentarios no os hagáis ni caso a esta gente es mejor ignorarla porque es eso no saben lo que es la enfermedad no saben no la han vivido no saben lo que es así que ignorarlos es lo mejor y por eso digo lo de los foros porque allí podéis conocer mucha gente que está en vuestra misma situación y podéis compartir experiencias y hablar sobre vuestra enfermedad y sobre cada uno sobre su caso y poder ayudaros mutuamente yo creo que es también muy buena opción yo estuve en uno al principio principio la verdad que me fue muy bien podéis buscarlos en internet hay miles ¿qué más? algún consejo así pues intentar llevar una vida lo más tranquila posible el estrés afecta muchísimo o sea de verdad muchísimo más de lo que nos pensamos está súper conectado cerebro con intestino está más que demostrado intentar estar lo más tranquilos posible que sabemos que es difícil con los trabajos que tenemos las vidas que llevamos pero intentarlo porque la verdad es que eso afecta muchísimo ¿vale? y que más pues nada intentar eso vivir la vida pensar que es eso que es una si tienes una enfermedad crónica lo lo está catalogada así pero por ejemplo yo al principio es lo que yo decía yo no veía salida para toda la vida medicarme madre mía me van a salir otras cosas porque los medicamentos son muy fuertes bueno sí pero ya os digo yo es que mi cambio radical fue a partir de hacer y de comenzar el estilo de vida paleo real food y todo esto os juro que mi vida cambió por completo o sea es que cambió totalmente pero ya no físicamente sino psicológicamente la manera de ver mi enfermedad de ver mi vida todo o sea por eso os digo intentar llevarlo lo mejor posible intentar estar lo más sano posible tanto físicamente como psicológicamente eso es lo que os va a ayudar y no os centréis en que si tenéis una enfermedad crónica no vale si la tenéis está considerada así pero es que se puede vivir perfectamente en remisión muchísimo tiempo incluso toda tu vida toda tu vida nunca sabes si te va a poder dar otro otro brote claro yo tampoco lo sé y posiblemente a lo mejor me pudiera pasar pero si tú te cuidas y sigues este tipo de vida de este estilo de vida probablemente estés años y años en remisión o toda tu vida también es posible estar toda tu vida en remisión y que no vuelva a brotar ese 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 esa enfermedad no entonces por eso hay esperanza o sea no no es una enfermedad o ya está hay soluciones hay soluciones pero la solución está en vosotros está en ti eres tú el que tienes que trabajar eres tú el que tienes que ser muy constante muy tener mucha fuerza de voluntad y mucha fuerza fuerza psíquica porque cuesta hasta que no llegas a un punto por ejemplo yo ya sí que lo lo llevo ya me sale solo pero me ha costado llegar a este punto pero pensar eso que hay esperanza que no os no os no os preocupéis no no os rayéis la cabeza pensando solamente eso no o sea se puede vivir perfectamente bien sin ningún síntoma sin dolores sin 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 bueno ya os digo cada cada persona es un mundo y cada cron es un mundo y yo os hablo de mi experiencia de mi caso yo estoy genial yo ahora mismo llevo ya casi dos años eso dos años aproximadamente que estoy perfectamente bien y vivo bien para mí no considero que ahora mismo tengo una enfermedad lo sé que la tengo claro que la tengo la tengo diagnosticada pero no vivo pensando en que la tengo porque como me encuentro bien me encuentro bien tengo fuerza tengo energía duermo bien descanso bien no me duele nada quitado de algunos momentos que todo el mundo tiene de virus y de dolores de que algún día pues te pueda doler algo pero por favor os digo eso yo os mando esa esperanza porque realmente es verdad en mi caso y en muchos otros es real no nos engaño no gano nada con esto entonces y respecto a mi embarazo pues pues lo mismo o sea es que estoy llevando un embarazo súper bueno súper bueno quitado de alguna molestia que tengo eso algún día hay posar pinchacitos o yo que sé pues que sí que algún día estoy más cansada o necesito dormir más pues que son síntomas normales de cualquier embarazo o sea y realmente eso la gente que que quiera tener hijos o que esté pensando en quedarse embarazada o bueno no se les interese el tema pensar que esta enfermedad no no o sea no es ningún problema a la hora de tener niños ni niñas es simplemente que te tienes que seguir cuidando igual yo me seguido cuidando igual que lo hecho hasta ahora simplemente el ejercicio es lo único que he cambiado más porque no lo hago tan 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 excesivos algo más relajado pero ya está o sea por lo demás lo llevo todo igual y perfecto o sea no he tenido nada ningún síntoma de crohn nada o sea no se me ha reactivado la enfermedad ni nada es más me han dicho varios profesionales y personas que cuando estamos embarazadas muchas veces o sea es como que la enfermedad se frena es como no sé el cuerpo humano es muy sabio entonces es como que la enfermedad se frena se para o sea no se queda en remisión al menos durante el tiempo que estáis embarazadas además es como si se curara no durante ese tiempo es no sé el cuerpo es muy sabio a lo mejor supongo que para proteger al feto lo que sea no solemos estar en brote puede pasar habrán casos seguramente que sí pero muy pocos muchos médicos me lo han dicho o sea muchos profesionales muchos ginecólogos de gestólogos me lo han comentado que es como que la enfermedad se frena es no sé yo la verdad es que es curioso no pero os lo digo por eso que no tengáis miedo que puede pasar lógicamente pero si es así pues mucho mejor no y por lo demás pues nada nada más esto es bueno ya no me voy a enrollar más porque llevo un cuarto de hora hablando y ya pues eso os he comentado y os he puesto un poco al día os he dado algunos consejitos y eso y sobre la enfermedad y bueno ya os iré informando o sea yo sé que esto os interesa y podemos hablar de muchas más cosas vosotros todo lo que os interese dejármelo en comentarios o por instagram y así ya yo también me guío un poco a la hora de hacer vídeos y elegir contenido no y ya está cualquier dudita cualquier pregunta que tengáis me lo decís y yo estoy encantada de poder ayudaros vale porque es eso tenemos que ayudar ayudarnos entre todos informarnos entre todos y bueno eso cada uno acordaros cada uno es el responsable de su salud y el responsable de su vida nadie más lo va a hacer por vosotros así que eso este es el rollazo que quería comentaros mirar os enseño los platitos que he hecho como veis es un plato de verduras súper completo bueno verduritas y huevo duro bueno os enseño esto también pero vamos que son iguales este está un poquito más feo el huevo pero es lo mismo llevan exactamente lo mismo algunos unos para dani y otros para mí entonces le echado un poquito de brócoli pimiento rojo pimiento verde espinacas zanahoria berenjena y dos huevitos duros es súper fácil ya os digo o sea todas las verduras las he hecho al vapor con la lecue todas y el huevo lo hecho lo hecho hervido o sea que no tiene misterio ningún misterio vamos súper rápido fácil no ensuciáis además y esto está es un plato riquísimo súper nutritivo con color como veis que es súper importante que los platos tengan diferentes colores porque eso quiere decir que comemos mucha variedad y tipos de hortalizas o tipos de frutas o cuanto más color mejor en los platos vale entonces ya veis esto luego cada uno se lo alineará a su manera yo le echaré aceite le echaré sal y ya está no le echaré nada más a mejor algún tipo de hierbas provenzales o algo así y dani supongo que le echará más o menos lo mismo así que esta va a ser nuestra cenita pues nada despido aquí el blog ya habéis visto mi día tampoco es nada nada raro ni nada así especial pero bueno ya os digo dani está trabajando yo estoy de vacaciones pero aún estamos aquí en casa dentro de unas semanitas nos vamos pero ya os digo es un día a día muy normal ya habéis visto lo que desayunado lo que he comido merendar no os he enseñado nada porque no he merendado nada es en este caso pues no tenía nada de hambre y eso pero bueno si merienda algo a veces o cojo frutos secos o un poquito algo de fruta a veces si no me hago algunas tostaditas pequeñas pero vamos que hoy no he merendado nada así que no os lo he podido enseñar entonces nada despido aquí el blog espero que os guste que os haya gustado que os haya dado alguna idea así para preparar comidas y demás y nada bueno pues nos vemos prontito si os interesa alguna cosita en especial o algo dejármelo en comentarios darle a like si os ha gustado el vídeo ya sabéis súper importante y suscribiros al canal y nada muchísimas gracias por todo gracias por estar ahí gracias a los de siempre por cierto ven estoy en el lavabo vale pero no estoy haciendo mis necesidades vale estoy sentada en la tapa del váter porque aquí hay más mejor luz y me ha venido aquí porque si no no se ve bien vale no os pensáis nada raro nos vemos prontito prontito vale muchísimas gracias y hasta la próxima chao